Con mis lentes puestos en donde quiera que estoy Se anochece y como siempre para el club me voy De camino voy quemando y perdiendo el control Mi presa está esperando Y llego y están mis cabros esperándome en la entrada Caminando high con la pupila dilata Si preguntan que tomamos no decimos na Mi presa está esperando Todo bailando bien suelto, debajo la luz de neón Súbalo al bass no lo siento, que me prendió la canción La tengo en la mira y me enciendo, morena con sendo culón Me acerco y me dice let's go Esta noche yo me voy de cacería Mi pana con una mientras que yo con la mía Nos vamos pa' atrás, me la copo y quiere más La gatita está encendida, se subió la falda y Dice que, quiere que, yo le dé, debe ver MD, MA, como loca, me pide más Se gira y me pone su culo al bailar Me toca la uji, ratatatata La llevo pa' atrás, pa' la oscuridad Se quita la ropa y se pone a mam... En la mesa le estoy dando Y a su pierna están temblando Van dos horas bellas que ando Tan duro le dimos, partimos la mesa Que fuimos a pagarnos con otra cerveza Con ella bailando bien sueltos Debajo la luz de neón Súbalo al bass no lo siento Se prende con esta canción Perreando hasta abajo bien lento Me dijo al oído, let's go Vámonos, baby, let's go Esta noche yo me voy de cacería Mi pana con una, mientras que yo con la mía Nos vamos pa' atrás, me la copo y quiere más La gatita está encendida, se subió la falda y Holy shit, yeah Se pone loca igual que yo Salió a cazar igual que yo No quiere amor y quiere sexo Solo sexo Esta noche yo me voy de cacería Mi pana con una, mientras que yo con la mía Nos vamos pa' atrás, me la copo y quiere más La gatita está encendida, se subió la falda y Holy shit, yeah Esta noche yo me voy de cacería Mi pana con una, mientras que yo con la mía Nos vamos pa' atrás, me la copo y quiere más La gatita está encendida, se subió la falda y Holy shit, yeah No quiere más La gatita está encendida, se subió la falda y Gracias por ver el video.